¡Hola a todos! Aquí el Herois Merlin, grabando en directo este nuevo gameplay de la demo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja 3, creo. Y bueno, es la primera vez que juego, así que vamos a leer cómo se juega. A ver, Carga Chakra, Mantén Y, Soleteca en el Chakra, Y, X, T, Y, Gold, Y, B, Refuérzate en B. Bueno, ahí lo estáis leyendo. Bueno, no creo que me lo pase a la primera, así que tendré que intentarlo varias veces. A ver, claro. El 9 colas tiene... ...está difícil, mantén atento, y si perdí des peligro no dudes en ponerte a salvo. No debes correr a ciegas y atacar antes de nada comprueba que es capaz de esquivar los ataques del 9 colas. Puedes cruzar... o que sí venga, consejos. Cuando aparece en el mapa, la mayoría de losadores usa una flecha y señalá su posición. Concepción interactiva... uff... madre mía. Derrota el 9 colas. La defensa no funcionará con los ataques del 9 colas. Ten cuidado con los ataques directos y los escombros que vuelan, vale, se me ha olvidado como se juega Atención a las marcas de peligro, ten cuidado cuando aparezca nada, vale, que sí, venga ¿Cómo se dispara aquí? ¡Mátale! ¡No, no, no! ¡Quítate, quítate! ¡Uy! ¿Me lo he esquivado? No, vale, vale ¿Cómo se...? No, ¿qué haces, tío? Es lo más tonto que... Esquiva y después ataca Dirige todos los edificios con marcas azules para atacar a las 9 horas Y si no, vamos a acercarte, resuelve el níquel y técnicas de gudas ¡Wow! Toma la técnica de gudas, chavalote Y eso también No, 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 pero, pero... Uy, no entiendo nada ¿Cómo me cambio de edificio? Vale, así que guay, guay Ya lo pillo Ostris, uy, qué susto me ha dado ese A ver, eh, eh El tercero, el rojo de la memoria se mueve a dar más espacio Desde aquí voy a reventar Toma, toma Toma Y toma, batigo a su cuerpo Cerrado Vale, yo creo que me ha pirateado porque me va a reventar Vale, si antes hablo Los ninjas de la hoja están listos para ayudarte Ay, perdón si no vocalizo bien Pulsa LB LB para llamarlos y darles las instrucciones para los ataques de refuerzo Cuando la barra de refuerzo esté llena, úsala para obtener la ventaja ¿Dónde está la barra de refuerzo? Vale, ahí Matalos Toma y me tiro de aquí Ha llegado Chazakimichi Venga, guardia y matas a todos Mensaje urgente Han llegado a refuerzo Chazakimichi y los demás Hostia, no está nada mal, eh No digo nada, pero está guay A ver Perdona es que suba un momento de volumen Hostia, pero que bicho más grande Hola, hola, hola Es un vampiro en realidad El amar del cuello Ah, no La fase de la que voy a poner a hacer es... Ufff, secuencia de esto se me va a pasar Venga, va Venga, va Que sí, venga A ver... Oh, madre mía, que pro que soy He dado vueltas al joystick Es lo más difícil que he hecho en mi vida Venga, va A las 5 años, a ver si Como nos cargamos el tío este Oh, corre Madre mía, este tío, pero... Más viejo que nada Como... no está pa troces Eh, eh, se buguea Ah, no, vale, que está en una cosa... Digo, está volando este Vale, peligro 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 Ufff Ha Ha, 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 ha Técnica oculta A ver, no sé si voy a recargar a la bachaca ¿Pero por qué me ponen ataque si está a 3km? Vale, yo no me pido aquí Ahora, ahora Vaya, vaya, me ha metido Venga, vamos Atacad Cuidado, cuidado, quitad de aquí, quitad de ahí Uy Madre mía, en el último segundo A ver, este que hace El torre de mercuras ha dejado de moverse Uy, pobrecito Ja Venga 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 Dale más fuerte Dale más fuerte Dale más fuerte Más fuerte Más fuerte No, 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 no Este juego Y si leerme los libros No me acuerdo ni que se llama Eh, muchas veces Muchas veces Eh Oiréis este ruido de los botones Tengo el móvil aquí al lado Para grabar El sonido Madre mía Tiene que estar ya este Un estrozo Que nada Ahora Me va a reventar Me va a reventar Ya no he sido ese sin querer Lo juro Ha sido el gordo ese He ido Eh, pero si No me quedaba nada de vida Ya No, no, no Uy Vaya A la derecha Madre mía Como le está matando Pobrecito Si tenemos un montón contra uno Que sería Debe ser mucho más difícil Venga Reventadle Y no llega Ah, si Venga Le dale Oh En toda la cara Madre mía Le han dado en toda la fase Al Zorro este A ver Ya llevo un poco pa' zorro Limitado fuera de aquí Madre mía Pero No tiene más que cargarse Difícil que el tío este Se me puede No tiene respeto No tiene respeto Vamos Shikakunara Este es el padre de Shikamaru Porque se parece el nombre además Eh Oh, pobrecito No puedo moverte No puedo moverte Joder Choza Uy Que susto Ni que iba a acabar La droga climática La cosa es aconsellable Pero eh, che Ese era el padre de la Tom La rubia esta No está nada Eh Joder macho Que no me da tiempo Madre mía Madre mía Lo vamos a reventar Pero entre todos así Y sin querer casi Madre mía Madre mía Y os va a reventar todo eso Pobrecito No Cuidado Corre Es que me da esa pena Pero ala ala Pero como vamos a parar si eso Venga páratelo Así con el cuerpo casi Creo que si campeón así No te va a hacer nada Nos lo hemos pasado Si no Está muerto Después de eso Madre mía Ah bueno verdad Como es inmune Uy que guapo es Eh Tío se lo jode en cada color eh Yo no digo nada pero bueno Oh Oh Madre mía Todas solo dos golpes hijo Hala Pero como vamos a estar tan magullados Todas dos golpes Y ya está Bueno Pues yo creo que Se va a acabar aquí eh Ah pues no Mira Ahora hay que luchar con este Con el tonto este Ahora mismo no puedes permitir Este es el padre de Naruto Que crack O este contra Como se llama este Madara o O algo así Bueno volvemos a dejar este combate Para el siguiente capítulo Así que Hasta luego Hasta luego Hasta luego